Si vamos al camino de bomberos A ver un arco que hay, correle No Corre Mauro ¿Te acuerdas cuando vinimos al café una batería? En el que vamos a comprar más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no la vayamos, María Nos queríamos comprar más Y sabía sabía que no íbamos a vender nunca Pero no hay que comprar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El gato no comen zanahorias, gatos, perros... ¿Va a pasar el tren, niño? Porque lo escuché y lo vi. ¿Estás ahí, Carol? Espérate. ¡Alto, Carol! ¡Alto! Me quiero subir, me quiero subir. Pero me quiero subir. Ahorita vemos dónde. Ahorita vemos dónde está el tren. Ahorita vemos dónde está el tren. ¿Está bien, Mauro? ¿Está bien, Mauro? ¿Está bien, Mauro? No. ¿Está bien, Mauro? Mira, ahí está. Ahí está. ¿Está bien, Mauro? ¿Está bien, Mauro? No quiero. ¿Está bien, Mauro? ¡Suscríbete! 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 tu dale esa a el tu allá tu primero tu primero ahi esta ya se ha acostado ahi un hijo esta arriba mira el caro le pisan los dos cuartos no habia unos cuartitos hola estas estas son pumbas si si un caro no pero porque ahora yo pues no ya no yo quiero una yo quiero una no ya no ay a ver si estos me salgan hola bravo bravo oye chavo hijo de su madre hola hola claudio mato hola 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 gut hola 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 Las ardillas sí se lo están comiendo. Canguros, pero están pequeños, los canguros son más grandes. ¿Te acuerdas de los que hicimos en bronquio? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo cantaban? ¿Sí te acuerdas? También había en los dos. Pero los enanos no calientitos, ¿no? Sí. Estaban pristas, tenían pelotitas para pegar. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, 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 ya, ya. Número 2 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 Aquí más. Agarra la cara. Mira, esta sí la agarra más con delicadeza. La llama, ¿verdad? Ella no te agarra la ala. Ya ves, parece muy certidumbre. La hembra. La que le sombra. Otra para el otro. ¿Quieres tacos? Venga. Ven. 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 ¿Quieres? No. No, ya nada más lo último y ya. Por ahí hay que dar la vuelta. Así eran como los que ayudaron a la que le realizaba suerte. Y eso se va con mucho más allá. Sí. Por aquí. Por ejemplo. No. Sí. No. Sí. No. Así, así eran como los que hicieron para... Oh, Mauri, está sucio ahí. ¿Te querías subir? ¿Te subes? ¿No? Pues tú me dijiste que te querías subir. Ahorita le abro la puerta. ¿No? Está bien. Vamos.